Hola, como he escuchado, para otros. Os voy a hablar un poco sobre cómo hacer la realidad es el SAPI. Primero os voy a tomar un poquito la oreja con teoría, con cosas que a esta hora nos interesa mucho, y luego vamos a dar un ejemplo con un poquito de código, me he traído el código en un poquito para no empezar a cambiar por archivos. Y bueno, no voy a contar de nuevo, voy a una tecnología puntera, voy a contar muchas cosas un poquito obvias, pero es verdad que a día de hoy trabajar con desarrollar una GESAPI, o si vayas a ser desarrolladoras de internet, conectar con una GESAPI y vuestra aplicación, algo indispensable, entonces lo importante es que estoy de claro que es, aunque no es muy diferente a lo que estoy haciendo a día de hoy en desarrollo servidor, pero lo que estoy de claro es que es, y digamos la arquitectura para que podáis desarrollar vuestras aplicaciones. Entonces como digo, algunas cosas van a ser muy obvias, pero bueno, espero que me perdonen. Lo que estoy montando a día de hoy, tenéis una arquitectura aquí entre servidor donde lo normal es que el navegador hace una petición a una URL de vuestro servicio, entonces digamos que el cliente se queda en espera, hace que el servidor producise la respuesta y devuelve una página completa en HTML. Entonces el navegador coge la nueva página HTML, la carga completamente y se descarga todos los recursos, CSS, logística, imágenes, todo lo que necesite. Entonces esto digamos que deja un poco en stand-by al cliente hasta que recibe la respuesta de la servidor. Bien, ¿qué problema nos presenta esto? El hecho de que la página se quede en stand-by hace que el cliente sea un poco estático. Quita ese dinamismo a la página web, muchas veces hay servicios que mire directamente, aunque sabéis que tiene un web o tapen en esa serie porque está bastante recargando, sabéis que tenéis que clicar aquí, allí y a todos los ratos muy lento. Entonces, también tenemos un problema y es que el frontend avanza muchísimo en los últimos años. Entonces tenemos librerías como Angular, React, Google, que nos aporta mucho dinamismo. Ahora bien, aunque tenamos un frontend muy dinamico, si el pan de página, el cliente tiene que recargarse completamente y está uno, dos, cinco segundos esperando al cliente, perdamos un poco la potencia de esta librería. Otro de los problemas que tenemos, queremos que nuestro desarrollo sea multi-plataforma. Quizá el primero es pensar sobre para la web, tenemos solamente la aplicación web, pero luego más adelante tenemos pensado tener un servicio, un cliente para Android, otro para iOS, incluso otros servicios pueden conectar con nuestra plataforma. Otro servidor externo quiere conectarse a nuestra base de datos, quiere recoger datos, quiere actualizar nuevos algunos. Bien, entonces lo que queramos conseguir es un poco lo que vemos en la imagen. Tenemos un único desarrollo para aquí y todos los servicios externos, móviles, otros sistemas web. Aquí es cuando llegamos a lo que es una arquitectura. Un poco lo que pone aquí, como es una arquitectura. La traducción sería estado, representación del estado de transferencia. Esto es como digo, es de hace muchos años, no es de ahora, pero yo lo he comentado como si esto se muevo. Bueno, se refería a lo que son los principios de arquitectura. Digo se refería, porque sigue siendo eso, un conjunto de principios de arquitectura, pero ahora, digamos que se conoce con un término más genérico, que viene a ser cualquier interfaz entre el sistema que utilice HTTP para obtener datos o indicar la distribución o operación sobre los datos. Básicamente esto lo estoy haciendo ya. Tenéis un servicio web, ya hay interfaz HTTP, donde estáis escribiendo datos y actualizamos datos. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, cambia en que para nosotros considerar un servicio pressful, para decir, oye, esto es una empresa API, de verdad, si te hagan un servicio pressful. Ponemos una base de restricciones, que al fin y al cabo, bueno, no sólo podemos entenderlo como queramos, pero si de verdad estamos desarrollando un servicio pressful, que queramos que los desarrolladores entiendan los suyos que nos asignamos a estas restricciones, porque al final son ventajas para nosotros. Os voy a hablar un poquito, algunas son muy básicas, pero voy a seguir cambiando un par de ellas. Clientes servidores, vamos a tener una separación total entre los clientes y lo que es nuestro servicio aquí. Lo bueno de esto, que como comento antes, puede ser multiplataforma. Llega tarde. Lo último es que es la expresión de introducción, tío. Bien, vamos a ver que nuestro servicio sea por esta plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos totalmente desacoplado el paquete de lo que son los clientes. A nosotros nos da igual si el cliente va a ser web, si el cliente va a ser móvil, al día de hoy con vuestro desarrollo, pues lo que estáis haciendo en el servidor, vosotros estáis generando directamente una página web. Entonces eso no está desacoplado del cliente, sino que van siempre de la mano. Lo bueno de esto también es que tenemos una evolución totalmente independiente. Si, por un lado, puede estar el desarrollo de backend que puede seguir evolucionando y luego algunos clientes pueden estar en diferentes etapas. Podemos tener una web que haga uso totalmente de todas las funcionalidades de backend y podemos tener también un cliente móvil que solo tenga algunas cosas básicas porque la biotech puede desarrollarlo o porque no queramos que tenga todas las funciones. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando estamos haciendo un servicio que es, y es que no vamos a tener esta. Esto significa que el servidor no va a imaginar nada de los clientes, no vamos a tener sesiones, no vamos a tener información de los clientes para mantener, digamos, un estado o un triángulo. Si no, todas las peticiones van a tener toda la información necesaria para que el servidor pueda tratarlas. Puede identificar al usuario y pueda conocer todo lo que quiera hacer en la aplicación. Esto, por supuesto, nos aporta mayor alternabilidad. Al no tener información de las sesiones, por ejemplo, no hace falta más espacio de almacenamiento, que podría necesitar el servidor cuando tenemos muchísimas sesiones de muchísimos usuarios simultáneamente. Es más fácil poner el servicio con un balanzador de carga porque al no haber esa memoria compartida de sesiones, no es tan complicada de configurar, ni hace falta una memoria compartida. Y al final, claro, nos aporta muchísima mayor escalabilidad. Bueno, cacheable. Esto, cualquier servicio web, digamos, que os puede tener. Simplemente, cada petición podría ser cacheable siempre y cuando nos sirve de la delfina como tal. Hay algunas que quizás no nos interese. Sistema de capas. También, prácticamente cualquier servicio web implementa esto. El cliente no sabe si directamente está conectado al backend, o si en medio hay algún bros inverso, o un balanzador de carga, o cualquier cosa por el estilo. Bueno, por ejemplo, pues, aumenta la seguridad porque podemos tener políticas de seguridad en un proceso. Esto es un aumento accional, que digamos que el servidor, bajo demanda del cliente, puede enviar algún código, puede enviarle algún script para aumentar su funcionalidad, pero esto tampoco es una cosa indispensable ni muy importante. Y con esto, luego, una interfaz uniforme. No sé si se ve la imagen, se ve muy borrosa, no se ve nada. Voy a hacer un triángulo. Y esto lo que quiero decir es que, para que nuestra rezafe sea navegable, sea entendible por otros desarrolladores, vamos a tener una interfaz totalmente uniforme. Quiero decir, vamos a tener un sistema de juntas que confuerde, vamos a definir las juntas del principio, vamos a acceder mediáticamente en el mercado de HPP, y vamos a usar diferentes mediátricos. Vamos a usar Jason, vamos a descargar XML, al final, vamos a tener que tener claro desde el principio. Sí, ya, os estoy contando aquí hace menos la hora de la mañana. No sé si me ha pillado con los GIF, pero esto va a ser un problema. Bueno... Faya el directo, pero no es nada de hacer un GIF. Gracias. Gracias. Vale. Entonces vamos a tener, realmente ya, de hecho ya estáis haciendo uso, vamos a tener por un lado una petición HTTP, y por otro lado, básicamente esto no es una novedad, una petición a una UGL con un método HTTP, y opcionalmente podrá tener un vuelo. Lo mismo con la respuesta, que va a tener un código de estado en cuerpo. Esto ya lo estáis usando, esto va a ser típico, sin embargo la diferencia es que nosotros vamos a hacer mucho más uso de esos métodos HTTP y de esos dos códigos de estado. Entonces, empezando un poco con lo que es la presión, pues básicamente, lo típico, digamos todos los accesos a distintos recursos, por un lado a lo que es la colección de recursos y por otro a un recurso en concreto. Para hacer un ejemplo muy simple, accedemos a un artículo y accedemos a un artículo en concreto. Entonces, método HTTP. Hasta ahora, lo más, estáis usando un GET para todas las peticiones y luego estáis usando un POST cuando usáis un formulario para enviar datos. Entonces, vamos a extender un poquito eso y vamos a hacer uso de diferentes métodos. Principalmente, a esos que estáis usando, le vamos a sumar dos demás. Vale, con el que es, vamos siempre a solicitar la representación de un recurso. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos coger un listado o cuando, por ejemplo, queremos coger un artículo en concreto, un recurso en concreto. Tenemos que tener en consideración que esto solamente es para recuperar datos y que nunca debería alterar un recurso en el servidor. Simplemente recuperar información. Esto hace que este método, cuando usamos este método, el resultado sea idempotente así. Siempre que nosotros lo ejecutemos, de igual cuenta P, si lanzamos la misma petición, nos va a dar siempre la misma respuesta. Luego POST, normalmente lo vamos a usar para crear un nuevo recurso en el servidor. Por ejemplo, queramos crear un artículo, enviamos los datos en un formulario mediante POST. Y lo normal es que, como no conocemos el id de ese artículo porque todavía no se ha creado, que el servidor sea quien lo cree y en la respuesta nos devuelva o el artículo completo o el id de ese artículo o la junta en la que se ha generado. Y luego, cuando trabajamos modificar el recurso, tenemos dos métodos. Por un lado PULZ, que es lo que va a ser emplazar el recurso completamente. Esto es la práctica. No es que lo cambiamos uno por otro. En la teoría sí. Sino que, si vosotros lo agregáis, el artículo que os mostráis en un formulario, el usuario lo edite, vosotros lo enviáis completamente a servidor. Y el servidor, digamos, que cambie uno por otro, pero realmente lo que el usuario está haciendo es editarlo. Y luego PACH, que nos permitiría enviarle al servidor solamente un dato, por ejemplo ese artículo, por ejemplo el nombre, y editaría solamente ese dato. Y luego, bueno, básicamente para eliminar un recurso. El BODY, que vosotros normalmente estáis enviando datos en un formulario y estáis recibiendo HTML, que suele ser una página completa. Entonces vamos a cambiar un poquito eso, y como queramos que sea una interfaz que sirva tanto para web, como para móvil, como para otros servicios, vamos a usar un lenguaje de intercambio de información que sea más idérico. Vamos a usar XML o JSON. A día de hoy, mejor usar JSON. Tiene varias ventajas. Primero es más ligero, porque tiene menos caracteres que el contenido, menos uso de la red. Es más elegible, como normal, cuando vosotros estáis pidiendo un XML, te tienes que preparar más definidamente a entenderlo, a ver la estructura. Un JSON lo ve a simple vista. Es más eficiente también para un servidor que es más rápido parcear un JSON que parcear un XML. No es lo mismo directamente convertir el JSON a un objeto de tu servidor. Pues estáis en PHP o en Android asociativo, en Node directamente un objeto de JavaScript, en Django, perdón, en Python un diccionario. Es mucho más eficiente para el servidor convertirlo y es más manejable para vosotros. Más fácil acelerar una propiedad de un objeto o de una RAID que tener algo que os permita navegar por el DOM e ir cogiendo hijos y ese tipo de cosas. Y luego vamos con las respuestas. Vamos a tener un código de estado en la respuesta. Esto es algo que también estáis usando, es lo que estáis acostumbrado, pero ahora somos nosotros quienes vamos a establecer el código de estado. Mientras que antes era una cosa que dejabais más del sistema, directamente puede decir la petición bien, bien, que envíe lo que tenga que enviar al código de estado. Y si no está mal, pues ya nos enviará un 404 o algo así. Es algo que nosotros vamos a manejar y vamos a hacer uso intensivo de ello. Tenemos los códigos de estado 200 que nos dicen que la petición ha tenido éxito. Luego tenemos las relaciones, los 300, los errores de la parte del cliente, el 400, donde se informa el cliente que ha cometido algún tipo de error en la petición. Y los errores del servidor que vienen a ser, mira, mi petición está bien o no sé si está bien, pero yo no la voy a procesar porque hay algún fallo en el código o en el servidor. Entonces, lo más típico de los códigos de estado 200, el 200 normal que se envía para decir, vale, todo ok, es procesado a petición. 201 cuando se quiere un recurso, por ejemplo, si enviamos un post, o el 204, por ejemplo, si le enviamos una respuesta, ha sido correcta, pero no hay contenido en la respuesta. Luego las relaciones, por ejemplo, 301 se movió permanentemente, 307 temporalmente, hay más códigos de estado, vale, estos son los más, bueno, los que día a día vais a usar, algunos de otros también yo me he dejado, pero son solo, son las menos 1. Incluso, esto, solo en casos muy concretos, podríais crear alguno que no esté definido, definirlo vosotros, pero eso sería en casos muy, muy específicos. Código de estado 200, el 400, por ejemplo, estamos creando un recurso y está mal el formulario. O sea, se le envuelve un 400 y se le indica el corre en el cuerpo. 401 cuando no hay autorización, va a dar la petición que está haciendo. Por ejemplo, quiera hacerle alguna culpa protegida, pero no añade en la petición las credenciales. Y luego el 403 es similar, pero no lo mismo, que sería permiso de negado, que no es lo mismo que sin autorización, no es lo mismo que sin autorización, porque el servidor sí sabe quién es el cliente, pero el cliente está diciendo que no puede saber quién era, pero no estoy haciendo permiso. 405 métodos permitidos, sería, estamos viendo que estamos usando diferentes métodos, que es post, para crear, editar, eliminar, bueno, por alguna ruta, algunos de esos métodos no están disponibles. Informar un conflicto, y luego el 418, que el servidor viene a decir que es martetera. No puede devolver su relación, está definido a un estándar, no puede devolver la petición porque es martetera. No puede devolver un error de 500, si nuestro servidor devuelve un error de 500, tenemos problemas de servicio, porque le dejamos enseñar al cliente, oye, que tengo un fallo, que no queda igual que no envía porque tengo un fallo. Error interno, algún problema, si hay un bros inverso, por ejemplo, 502, si el servicio no está disponible, si no tiene suficiente almacenamiento. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es lo importante los códigos de estado? Bien, vosotros diréis, bueno, pues yo envío siempre un 200, y si hay un error, pues lo envío en el JSON, digo, me invento unos códigos yo, para identificar el error de los clientes, o le pongo un mensajito. Bueno, es mucho más cómodo, habéis usado ya AJAX, habéis usado AJAX en BigQuery, o con Angular, o con RIAX, cualquier petición asíncrona. Si la respuesta es correcta, tú la puedes manejar en una parte de esa respuesta, o si usáis, por ejemplo, la BFetch, te pones una propiedad OK, pues eso ya te está diciendo que la respuesta ha sido exitosa. Entonces, tú ya te preparas para controlar, digamos, los datos que estás diciendo. Si hay un error, tú ya sabes que si estás aplicando un dato en tu aplicación, no lo vas a tener. No tengas que estar parciando el JSON, y comprobando, a ver, si hay esta mensaje, o si está el código. O si aquí hay tal objeto, no, directamente con el código dictado, tú ya sabes qué error y qué código. Esto, para vosotros, al menos, no debéis mucha utilidad, porque decís, bueno, estoy yo creando la app, y yo sí lo que estoy haciendo. Yo envío tal agarrado, tal código yo me he inventado, vale, pues si estás aplicando aquí, no va a entender nuestra app, y posiblemente vosotros, el día de mañana, no lo ha entendado. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, unas rutas, que son libros, y ahora una colegio. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo como un GET a esa ruta, vamos a conseguir un listado de los libros que tenemos en el servidor. Podrían estar paginados, podrían estar filtrados, pero vamos a recoger un listado de esos libros. Y devolvería, por ejemplo, un código de estado 200. Si acercamos con un BOSS a esa misma ruta, estamos diciendo, oye, te envío un nuevo libro, te envío la representación, créalo. Entonces, lo normal, que nos devuelvan 200 a uno, si hay que decir, se puede crear algo, con un EPS 400 en un fondo de cartón. Por ejemplo, ya hay un libro con ese título. Y luego, para el tema de evitar eliminar la colección, podría ahí hacerlo, pero normalmente no tiene mucho sentido, no se incrementa. Entonces, lo normal en estas situaciones es que devuelvan 400 a uno, está bien. Acceso, por ejemplo, a un recurso particular, con el B, pues bueno, con el GET, conseguimos la representación, devolveríamos 404 una encuesta. Con el BOSS, como estamos asidiendo a un recurso en concreto, no le podemos decir, oye, queríamos un nuevo recurso y me devuelve el identificador. No, porque ya estamos asidiendo a un recurso. Entonces, denegaríamos ese establecimiento. Entonces, la práctica no es que lo deneguemos, cuando estamos trabajando con uno, o con otro, o con lo que sea. Si no lo implementamos, él automáticamente devuelvelo a un 400 sin CURS. No tratamos que hay método por método, decirle, oye, este tal cosa, este no, este sí. Directamente implementamos solo los que queramos que estén al CURS. Con el CURS, podríamos reemplazar los libros completamente por otro. Con el patch, podríamos editar campos de ese libro, enviarle, por ejemplo, solo uno. Por ejemplo, estamos editando un usuario que ha enviado solo un email. Y luego, pues también lo podríamos eliminar. Por ejemplo, al vez de eliminarlo, podríamos devolver un 204. Que viene así, que no hay contenido, pero que ha ido bien. Si yo he eliminado el libro, pero ya está eliminado, ha ido bien. No te devuelvo nada, porque ya no hay nada. Simple, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que estáis haciendo ya, cambiamos un poquito más lo que es el código de estado. Y lo menos. Hacemos más un suceso. Entonces, tenemos un problema, que es la autenticación. Vosotros normalmente estaremos editando con sesión. En vuestro servidor, cuando un usuario envía a un usuario contraseña, al login, se crea una sesión. Y el servidor mantiene esa sesión. Y hace como la autentica en el texto de petición. Entonces, tenemos el problema, que no tenemos sesión. Entonces, ¿por qué no tenemos sesión? ¿Qué hacemos? ¿Cómo implementamos un login? Tenemos que buscar una cantidad distinta. Mira, aquí es donde entra la aplicación sin estado. Que suele basarse en tokens. Hay diferentes maneras de implementarlas. Y si empezáis con el tema de la SAPI, hay muchas comparaciones entre JSON Web Tokens y el tema este de OAuth. Entonces, no se puede comparar realmente, porque es como se compara una patata con una patata. O sea, realmente no es lo mismo. JSON Web Tokens es un tipo de toque. Es un estándar. Y es relativamente muy sencillo de implementar. Mientras que lo otro es un framework. Es una... Digamos, una metodología muy concreta. Y puede ver diferentes tokens. Incluso pueden trabajar juntos. Para obtener OAuth. Y que devuelva un token en un JSON Web Tokens. Entonces, realmente es una cosa que se pueda comparar. Nosotros vamos a ver un poquito de este, porque es mucho más sencillo. Bueno, porque realmente no lo hemos implementado nunca. Pero esto es más sencillo para empezar con un tablet. ¿Qué cosas buenas tiene? Bueno, pues es compacto. Es chiquitito. Y como es algo que vamos a tener que enviar en todas las peticiones, nos viene bien que sea pequeño para no hacer mucho uso de la pantalla, para que sea más rápido el servicio. Y está, digamos, otro contenido. Todo lo que necesita el servidor para autenticar, está contenido en el token. La información del usuario va contenida en el token. Y una de las cosas que tiene, para cualquier lenguaje de programación, ya tenemos librerías que implementan por nosotros. No tenemos que irnos a la especificación de JSON Web Tokens y crear nosotros ese token. ¿Vale? Para que veáis un poquito de cómo está formado, te haré mostrar partes fundamentales. Lo que es, tampoco me entra mucho, lo que es la cabecera. Que dice, oye, yo soy un JSON Web Tokens y estoy cifrado de otra manera. Lo que es el cuerpo, que traía la información del usuario y los datos que necesitemos. Y lo que es la firma. Esto es la parte más importante. Esto es lo que dice que ese token sea un válido. Porque si no cualquier usuario podría acelerar al cuerpo, que podría acelerar al cuerpo, lo podéis decodificar. Porque eso al final es base 64. Desde el cliente puede saber lo que pone en ese cuerpo. Y gracias a la firma, es lo que dice que cuando te llega un token, eso no está alterado. Si está alterado, no va a comportar la firma. Entonces, el funcionamiento. Como hasta ahora, se lo vio al usuario. Nombre, usuario y contraseña. Y envía un post al servidor. El servidor valida que ese nombre y contraseña son correctos. Y genera un token con una clave secreta que tiene. La tiene solo el servidor. Entonces, ya devuelve el token al usuario. Ese token tiene que almacenarlo al cliente. Ya sea navegador o sea vuestra aplicación móvil. Y en todas las previsiones autenticadas que vaya a realizar, tiene que mandar el token. Cuando hace algún tipo de petición, el servidor va con el token y comprueba la firma con su clave. El servidor es único que puede decir que el contenido de un token es real y no lo ha modificado. Es el único que puede confiar en el contenido. Lo bueno de esto es que como podéis mandar información del usuario en el token, podéis por ejemplo enviar el nombre del usuario, podéis enviar el email. No hace falta que lo hagáis una petición a la base de datos para recogerlo. Porque ya lo tenéis. Pero igualmente cualquier framework que trabajéis ahí lo más probable es que ya lo haga. Pero bueno, no sería necesario porque tenéis esa información y podéis confiar en ella siempre que tengáis la clave con la que se necesita. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esto? Yo voy a hablaros de Django. Pero realmente podéis implementarlo como cualquier lenguaje que usáis. Cualquier lenguaje de backend que sea capaz de trabajar con HTTP, será capaz de mandar un código de estado distinto, de cualquier método que le llegue, sabe trabajar con él. O sea que realmente podéis usar Java, podéis usar PHP, podéis usar Node.it, lo cual plan. Entonces, vale, tenéis el lenguaje que queráis, pero a lo mejor vosotros podéis trabajar con un framework. O habéis escuchado tal framework y queréis echarle un ojo y no sabéis si podéis construir un servicio a través. Si podéis con cualquier lenguaje, obviamente podéis con cualquier framework. Vais a tener más facilidades con un framework de trabajar con los normas, con esas peticiones y con esas respuestas. O sea, que os va a ayudar más. Incluso con algunos frameworks tenéis extensiones que os van a facilitar todavía más la tarea. Si todo es tradicional, vosotros podéis usar cualquier lenguaje, appell y desarrollar una más rápida. Pero podéis hacer el desarrollo con vuestro framework preferido o con una extensión adicional a vuestro framework. Por ejemplo, el primero que es para Symfony, o el segundo que es el que yo voy a enseñar ahora. Entonces, vamos allá, que le voy a poner bastante la oreja. Entonces, ¿qué es Django? Si alguien todavía no conoce lo que es Django, simplemente es un framework de backend para el desarrollo de la aplicación. El código abierto, está hecho un Python. Entonces, las cosas fundamentales, que tiene Django que voy a hablar también, no solo de SAPI, sino que ya que os enseño un framework para que sepáis un poquito que tiene, por si os interesa usar vuestro desarrollo. Tiene una capa de vista, esto básicamente nos va a facilitar mucho manejo de URL, de la petición, de la compuesta y los mide el web. Tenemos una capa de modelo, ¿conocéis lo que es OERDM? No, vale. OERDM son las siglas de mapeo o método relacionado. Viene a ser nosotros en nuestro código, tenemos nuestras entidades, vamos a lanzar nuestras clases, la clase usuario, la clase libro, y eso, nuestro OERDM, automáticamente, nos va a permitir trabajar con la base de datos sin que nosotros tengamos que lanzar ni una sola consulta SQL. Nosotros queremos guardar un usuario, creamos un microusuario y le decimos guárdalo, y lo automáticamente lo hace todo. Nosotros queremos hacer una consulta, no usamos SQL, usamos unos métodos que nos faciliten nuestro OERDM, y le decimos, a ver todos los usuarios, pues filtrame por esto. Y es guardado automáticamente por la base de datos. Lo bueno de esto, nos ha dado muchos datos, porque no tenemos que estar construyendo consultas SQL, parametrizándolas, y al mismo tiempo hace que nuestro proyecto pueda ser compatible con todas las bases de datos que sean compatibles con el OERDM. Por ejemplo, con Django, uno de los sentidos, en el caso de la Carpo A, ¿verdad?, pues sustituimos la vista. También podemos ponerle unos auriculares, también lo que escuchamos en nuestro ambiente, por algo que planeamos de forma artificial. También se habla de que podemos tener una retroalimentación a través del vibrador del móvil, igual que los mandos de la consola, ¿no?, cuando te sabes con el coche te vibra, ¿no? Eso sería también una retroalimentación a modo áptica, se dice, que sustituiría también un poco nuestro tacto, ¿vale? Todo un poco rudimentario, pero bueno, es de cartón y es gratis, que le vamos a pedir. Con esto, ah, por cierto, a estas, se las va a llamar a la audiencia de los que está aquí. Tenemos que ver quién, ¿no?, ¿vale? Hay que ganar un concurso. Con esto, o con esto, ahí hay distintos modelos. Esta es la menos preparada, esta no sé si vale, me la regalaron en una feria. Esta se pone así. Con ninguna de las dos podéis soltar de mano, así que, para el porno, pues no, son buenas. Y bueno, con cualquiera de ellos tampoco. Si lo vuelvo a cortar, ¿no? Yo no me calco. ¿Vale? Con cualquiera de ellos. Para el porno hay un aparato muy bueno, que se llama Clip Clip, que es bastante caro. Que, por un lado, es un vibragado y por otro lado, una página es larga. Y se pueden hacer relaciones actuales por el lado. ¿Cuál es? 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 Ellos son listos para consumir. ¿Vale? Para consumir contenido. Quiero decir, no canséis mal. ¿Vale? Google Expedition una aplicación que nos permite visitar sitios a una calidad, además las fotos que son increíbles de calidad y el contenido que está está en inglés, pero está muy bien, nos permite visitar hacer un viaje a la Estación Internacional a la Gran Muralla China al fondo del mar o a los refugios de Coral de Australia, ¿vale? y además podemos ponernos en grupo y cuatro o cinco están con el visor y uno puede ir dirigiendo la expedición, por eso se llama Expedition les va diciendo les va leyendo los textos que aparecen y les va diciendo los distintos sitios que estamos visitando para eso necesitamos, pues, tantos móviles como visores y otro móvil más que dirige la expedición tienen algo parecido también, Google para museos, se llama Art and Culture ¿vale? pues está Expedition ya lo he dicho el canal de 360 de Youtube, no sé si lo conocéis un montón de vídeos también Street View nos permite sentirnos como el coche de Google podemos ir por la calle en cualquier sitio con nuestro visor y hay un montón de vídeos también dentro de la aplicación de Calvoa nativa si podéis instalar esta aplicación es que vuestros móviles compatibles ¿vale? esa es la primera esa cuando la vamos a instalar si te dejas instalarla es que ya no va a dar ningún problema si no te dejas a lo mejor cosas que puedes hacer pero la mayoría no te va a dejar ¿se llama? Carbob ¿se llama? ¿vale? ¿vale? y el icono es así marroncito porque hay otro que es Calvoa en el icono de Google ¿vale? hay otro que aparece un icono azul pero es de desarrollo que para esa no te... si tu modelo tiene los sensores te permite instalarlo si no, no venga a ver si me da tiempo a terminar rapidito y después no me te va a bajar ya te podemos consumir ¿pero ahora qué? pues ahora vamos a ver todas las herramientas que nos permiten generar contenido a nosotros ¿vale? he seleccionado ahí muchísimas ¿vale? pero he seleccionado Roundme que es esta y Cospaces vamos a la primera vamos a Roundme Roundme te dejas subir me parece 15 fotos a la semana con una gratuita y podés crear tu ruta y enlazarla ¿vale? tú puedes hacer pues por ejemplo imaginaos que alquiláis un piso en la playa pues le hacéis fotos y en el anuncio pues podés compartir y ya el que lo vea es como si está dentro del piso ¿vale? o queréis hacer lo que me propuse yo con mi alumno en la rambla de bachillerato fue llevar a la gente donde el coche de Google lo puede ¿vale? el coche de Google había mapeado todo el pueblo pero los edificios por dentro no podían acceder a los parques no podían acceder a las zonas peatonales no podían acceder a una torre que era un mirador del pueblo no podían acceder pues nosotros nos fuimos con nuestra cámara esférica esta ¿vale? que no tiene la calidad del coche pero no estáis la paña la vais a ver nos fuimos con una cámara como esta esto lo encontráis ya desde 100 euros en algunos modelos y veis tiene dos objetivos me he traído esta y me he traído la Samsung las dos son iguales tienen dos objetivos en ojo de pez en más de 180 grados y después la superpone por software y no crea una foto estética he hecho alguna como habéis visto mientras que Raúl hablaba tanto de aquí dentro como de fuera para ahora crear el tour para que veáis lo fácil que es crear el tour desde la entrada desde o sea lo que yo he hecho para llegar aquí he llegado a la puerta del instituto y he entrado hasta aquí donde está visto vale pues vamos a crear el tour ya me he logueado pero ya os digo si no para borrar tiempo le digo que quiero crear el tour y ahora me dirá que tengo 15 fotos hasta el 2 de febrero o sea que si hoy subo 7 fotos mañana puedo subir otras 7 otra 8 y ya el 2 de febrero pues no mañana es 2 ya puedo subir otras 15 ¿no? tengo 15 a la semana sin pagar vale así que yo tengo aquí a ver si no tarda demasiado quería hacerlo esto delante vuestra para que lo vieseis no cargarla para que vieseis como funciona el programa vale está empezando a subir fotos ¿veis? y ahora esto pues es que realmente es como casi todo cuando yo hago formación de profesores no de informática sino de profesores de otra área la diferencia que tenemos nosotros nosotros digo los que tenemos una relación más cercana con la tecnología ya porque estamos estudiando algo directamente vinculado con la tecnología como vosotros o la gente joven que ya ha nacido inmersa en tecnología la diferencia que tenemos es que no nos asustamos que probamos y que reconocemos el idioma básico que tienen las interfaces de usuario las interfaces de usuario están diseñadas para el que no sale no para el experto para el experto la consola ¿no? entonces esto fijaos como está hecho realmente para el que no sale ¿se hace en un momento? aquí me está diciendo la descripción voy a decir entrada a la Sismana 2018 voy a elegir una categoría que es 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 pero también bien ¿vale? ya están aquí las fotos ahora puedo editar todavía cuando vuelve a lo anterior aquí lo veis bien todo ¿no? sí y por ejemplo puedo cambiar la foto que quiero venga pues vamos a poner esta de la puerta del instituto ¿no? o ponemos una de dentro de la charla vamos con eso vamos con eso vamos a quitar que nadie comente y mostrar la descripción y publicado el tiro aquí estamos aquí estamos aquí está la foto perdón esto es de ¿qué está saliendo para la realidad virtual aumentada la cosa? no, esto es de virtual esto lo que estamos haciendo es crear una ruta a partir de fotografías esféricas lo que pasa lo que pasa es que el material que estamos usando no es un material que hemos diseñado nosotros es decir ahí no hay un modelado 3D son simplemente fotografías ahora la siguiente herramienta que vamos a ver es si nos va a permitir introducir dentro de nuestras fotografías o en entornos completamente virtuales otros objetos dentro de esto aquí lo único que vamos a hacer es una ruta a partir de fotografías esféricas esta es la primera ¿verdad? la entrada del instituto pues la arrastro y la pongo la primera que difícil ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo? cuando estoy ahí ¿veis? una vez que estamos aquí ¿qué podemos hacer? pues solo llegar aquí dentro y llegar aquí dentro vamos a ver la siguiente foto sería esta ¿no? que es la del hall ¿no? ¿sí? si ahora aquí tengo que tener un guardado ¿no? 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 ¿vale? si yo aquí digo ¿vale? ¿veis? ahí está el mapa de volver famos pero esto no está unido con vuelva si yo digo que quiero enlazar esta foto con la siguiente ¿vale? tendría que para ponerle la descripción no lo han cambiado desde el día que lo usé así ¿veis? tan fácil como arrastrarla ponerla aquí ¿vale? le digo que esto nos lleva al fondo ¿vale? ¿lo veis? ¿no? ¿esta es la misma que esta? a ver un poco y esta es la misma lo siguiente que voy a hacer es venirle a la cuenta ¿no? del zoom desde aquí ¿verdad? entrando por aquí vendría esta ¿no? lo pongo aquí ¿veis? arrastro suelto un poquito le digo que esto es el zoom después desde esta si queréis que el tour se pueda hacer hacia atrás ¿vale? desde esta podría poner aquí también volver al hall ¿no? así o sea la entrada ¿no? lo vais cobriendo ¿no? bueno esto ¿veis? esto yo cuando lo comparta se ve así y si lo tengo dentro del visor que podremos hacer luego la prueba lo voy haciendo así ¿veis? estoy fuera de la calle quiero entrar pulso entrar me lleva dentro algo parecido ¿veis? voy al zoom ahora pondría la siguiente aquí dentro y podría deshacer el recorrido algo parecido a lo que habíamos en el chip pero lo hacemos con nuestras propias fotos esta foto ahora mismo ¿vale? tenía yo por aquí una carpeta que se llama Sismana ¿no? un clave foto ¿no? ¿vale? que la voy a poner voy a poner en las fotos que he hecho ahí y os voy a dar el enlace de acceso por si las queréis usar ahora ¿no? ¿cuánto nos queda detallar? una hora venga pues voy a terminar ya rapidito que nos vayamos a trabajar a ver para tener imágenes féricas os voy a enseñar las cámaras pero también podemos hacerlo con nuestro móvil ¿sabéis? y también podemos cogerlas de internet de google a través de esas páginas que os digo en la presentación en la presentación lo tenéis pronto ¿vale? Sigo que nos vayamos a trabajar ¿ahora qué pasa si a esas fotos le añadimos código? ¿no? que ahora es lo que os voy a retar todos se lo habéis programado un poquito ¿no? sí se pueden hacer cosas como las que vamos a ver aquí ¿vale? fijaos mirad esto es un modelado 3D sin ninguna animación sin ninguna interacción ¿vale? pero es un modelado en 3D que se ha hecho con este programa hombre esto lleva un ratito veis las nubes pero las nubes ya están hechas o sea no hay que moderar cada nube ni el castillo siempre está hecho por piezas pero vamos que las piezas están todas los árboles están hechos el fondo está hecho ¿vale? y ahora nosotros podemos añadir aquí personajes que ocurran cosas que se muevan todo eso se puede programar y todo eso se puede ver luego aquí como si lo hubiéramos ahí dentro ¿vale? vamos a ir viendo cositas un poquito más complejas para ver si si se os va ocurriendo qué queréis hacer pensad que hay alguien vosotros con esto esto está hecho por alumnos de quinto de primaria ¿vale? y es un escape room ¿sabéis lo que es escape room? pues para repasar contenidos suyos hicieron un escape room lo diseñaron los alumnos ¿vale? y si entra no, no, este no era el del escape room este era un museo este también está hecho por ellos mismos son de un cole de Galicia la maestra que tienen pues le gusta bastante esto y los niños de quinto hacen estas cosas hacen los coches hacen todo no sé si sale en el escape room o no, 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 no hay lo que es ahí lo que es en el museo de ese lo que tenían que eran trabajos lo que hicieron los alumnos ¿vale? las típicas aquí en el instituto lo haréis también lo habréis hecho en el cole los típicos murales que van en los pasillos y demás lo que habían hecho era hacerle fotos como eso después se quita porque a lo mejor es para el día de agua para el día de no sé cuándo como se quita y muchas veces no se puede guardar todo lo que se hace pues ellos le hicieron fotos y montaron un museo virtual donde estamos puestas y nos van poniendo todas las galerías del colegio que se pueden seguir visitando por los siglos de los siglos ¿estáis? ¿veis? este es el escape room el pulso para empezar pulsamos aquí nos llevo a otro espacio y aquí nos va dando ahí estaremos el reloj y la musiquita del ambiente nos va dando las pistas tenemos que ir descubriendo dónde tenemos que tocar o sea que se pueden hacer juegos vamos a ver programar un juego de primera persona en la que voy corriendo por los pasillos es difícil es muy difícil de hecho no creo que sea la herramienta idónea pero se pueden dar los primeros pasos y hacer cosas chulas y divertirnos ¿no? es por lo que estamos aquí ¿está bien? estamos bien mira ¿veis? esto es el puente romano ya que hemos metido una fotografía nuestra y por aquí viene pues alguien paseando el perro ¿lo vais a ir, no? eso se hace en tres minutos ¿eh? ahí va el perro ahí con su dueño de paseo al campo la verdad que es muy buen baño ya va esos son tres minutos ¿eh? y tenemos fotografías que os he compartido del instituto a ver qué se os ocurre con paz aquí dentro del instituto podéis ya hacerlo así y esto ya es un poquito más difícil ahí ya hay más código lo más guapo de esto es que si tenéis la aplicación de Cospaces solo en Android en Ion o Lanky es que están ahora mismo cambiando cosillas porque tienen dos aplicaciones Cospaces Edu y Cospaces Maker la Maker es la que vamos a usar nosotros aquí y probablemente va a desaparecer lo van a juntar todo en Edu y ahora mismo la aplicación de Maker permite sin tener perfil de profesor ni nada cualquiera hacer cualquier cosa y verla en su móvil aquí dentro pero solo está ya para Android así que si tenéis un móvil Android con biocopio, acelerómetro y demás podéis instalaros con Cospaces Maker y todo lo que hagáis ahora aquí lo podéis ver dentro del visor con vuestro móvil ¿vale? podéis bailar ahí con los pingüinos meterlo en medio o sacar alguno a bailar o sacar alguno a bailar bueno ¿cuál es la...? ¿cuál es la...? ¿cuál es la...? ¿cuál es la progresión natural en Cospaces? pues que hagamos algo así ¿veis? que pasemos de un... bueno ya hemos visto ejemplos de eso que pasemos de un... de un escenario donde ya a todas las cosas le hemos puesto etiquetas ¡ay! perdón ya lo he tocado aquí dice ¿quién vivirá en esta casa? y tenía alguna interacción ah, el perro el que dice tócame para escucharme tócame tiene... ¡oh! ¡ah! 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 ya le hemos puesto una música de fondo va sonando por aquí pero bueno vale y ahora leváte ¿escuchas el perro? ¿eh? ya le hemos puesto una interacción para tocar perro ladra esta como digo es la progresión natural ¿no? que vayamos primero cogiendo un escenario tal mejor incluyendo nuestras fotografías metiendo interacciones todo esto a vosotros va a llevar minutos ¿vale? en media hora vais a ser capaces de tener un producto ya bastante elaborado un producto por lo menos como... un producto por lo menos como... como este ¿vale? en el que hay gente ahí mezclada con otra gente ¿vale? aquí hay una mariposa ¿la veis? la mariposa si le doy... ¡ay! ¿veis? ¿has cazado la mariposa? vamos a verla habéis visto que abajo hay mensajes ¿no? podemos mezclar aquí con las paneles de texto aquí está la mariposa y si la intento cazar tiene un vuelo aleatorio una cosa bastante sencilla ¿no? pero fijaos con moda la sensación completamente de que se está alejando de que se va a ir ¿veis? veis aquí además está unido los personajes hola me llamo Irene ¿y tú? vale está ahí abajo se pulsa aquí para volver al for vale aquí estamos en otra fotografía esférica que no carga no sé por qué no carga el fondo ahora mismo la cuestión de internet y demás ¿veis? hay un panel que se está moviendo que está en una puerta en lugar del disparador que nos aparecía antes en los 1000 ahora os he puesto un panel que sube y baja como diciéndonos que tiene alguna interactividad ¿vale? aquí realmente no sé por qué no está cargando tendría que haber una fotografía esférica vale apetado en unos minutos están de vuelta esperemos que no nos facilien el taller ¿viste? son las cosas del directo os sigo contando ¿qué vamos a hacer? nos vamos a hacer grupos entre todos los que estamos aquí de hecho estamos aquí bastante al menos de los que yo pensaba vamos a hacer grupos y nos vamos a poner a trabajar en un entorno de en un web basic por equipo para ver que somos capaces de hacer cada uno cada equipo a ver qué equipo se lleva el visor ¿vale? Para que no hayan ido a un par de cartón Me he traído la lista La lista con todos los que estáis aquí ¿Vale? Ahí tenéis que estar todos Incluso más gente Porque en principio hay 149 Que como no era divisible Es primo 149 es primo He metido 5 actores secundarios Que son personas O que no estuvieran en la lista O que simplemente no van a estar en el grupo Salen grupos de 7 personas Van a salir de a menos Porque estéis menos Y cuando andáis en actos secundarios Pues no estaréis a nadie Que pues no aparece ¿Vale? O si queréis Pues os llamáis a Jaide Os llamáis a... ¿Vale? Mirad que chulo es Voy A copiar la lista entera Aquí tenéis la lista entera de alumnos ¿Vale? Y vamos a poner Los equipos Los equipos Probablemente Probablemente no sepáis Quién es El nombre del equipo Los equipos son personajes Reales Algunos sonarán Algunos sonarán Y otros no sonarán De nada ¿Vale? Ese es el nombre De vuestro equipo Intentad Que en la escena Que creéis Este ese personaje Y contad algo De su hijo ¿Vale? Digo intenta Porque bueno Era para que tuviese Una idea De por dónde empezar Si alguien quiere hacer Una cosa Completamente distinta Que se sienta libre Ahí tenemos Los veintidós equipos Y los ciento cincuenta y Tanto Vamos a crear Veintidós equipos De forma aleatoria ¿Veis? Ni trampa ni cartón Ahora voy a copiar La salida Y la voy a pegar En este mismo documento Lo voy a machacar Todo lo que había Ahí está Aquí el documento Se accede A través de esta dirección Biddi Parra Grupo Sismana O con el código QR Ahí podéis comprobar En qué equipo ¿Cuál está? Biddi Parra Grupo Sismana O a través de ese código Y espero que O Spacing Funcione Ya está funcionando ¿Cuál es el lado? Vale La plataforma ya está funcionando